¡Suscríbete al canal! No creo que sea ningún problema porque están rondando el nivel 33 Así que vamos a viajar hasta Rocaudaz Si no recuerdo mal, era el lugar donde venía Acerion, ¿verdad? Sí, porque aquí está la mansión, o sea, exactamente Y de aquí poner rumbo hacia Cumbre Cantal Así que hacemos un viaje rápido Y vamos hacia allá al camino este, espero que no sea muy largo Bueno, pues aquí estamos ya, pasa al norte de Rocaudaz Y vamos a ir dándole un poco de velocidad al camino Aquí no Evidentemente, a ver si pudiéramos meternos en aquella cueva que os caí la primera vez Bueno, aquí hay hienas y pájaros estos Estos enemigos Tienen que salir, vamos Un golpe cada uno Bueno, no tan fácil no es Quitan dos Y tres Pobrecillos Pero van a envenenado, ¿eh? Vamos a quitarnos Las hienas estas Que no subieran nada de nivel ni nada Un poquito Un poquito Un poquito Bueno, hasta que me han... me han tocado un poquito Ah, salen el puente A ver... rocaudaz Perdón. ¿Cuál? ¿Es por arriba el camino? No, tenemos que ir hacia abajo. Tenemos que ir hacia abajo. Tenemos que ir hacia abajo. Más enemigos. ¿Veis? El calentero, todo lo que salga. Encima, ataca y falla. Ya está. Seguirán todo el rato al mando y pasar de estos enemigos. Vale, así. Hostia, este no lo había visto antes, eh. Que a lo mejor si iba a ser enemigos más fuerte, ¿no? El cóndor este, no. Este es más fuerte, eh. No mucho más. Quiere imponer un poco de su... Bueno. Un poco así que nos quita. Pero tampoco es que sea... Un gran enemigo. No, no. No, no. No, no. Ya está. Ya, ojalá no lo había visto antes. ¿Por qué lo hubo? ¡Pasamos el otro recogaz! Vamos a ver el mapa Vale, aquí estamos, aquí Pasamos el otro recogaz, cubre de cantar El rollo clave es donde viene al fin Este es el comienzo de tu acta Aquí está nada No, vamos a ver, no puedo jugar ahí Vale, ruptura al cóndor Ruptura completa al cóndor Ruptura completa al cóndor Para el fin No es así que llorando los huevos esto No, no, no hay nada Ahora sí. Ahí hay una cueva. La izquierda es otro camino. Aquí será la cueva y un cofre escondido. Más huevos y más cómodos. Más huevos y más. 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 Más huevos y más huevos. Más huevos y más huevos. Venga. Ahora sí. Cumbre cantar, hemos llegado a nuestro destino. Vamos a ver. Tanto Teresa como Cirrus tenemos en misión aquí. Hay un cofre escondido. Mirad ya, oro falso. Vaya cosa, guardamos ahí una cosa que es falsa. Aquí también en cofre. Dolor dudoso. ¿Son falsificadores todos? Grabamos. Esto es para salir del pueblo, supongo, ¿no? Sí. No, la casa de Morlock. Morlock no es lo de Cirrus. A ver, tenía un musito de la posada. Esta casa. Un cofre. Muy bien. Vamos a poder tener la puerta abierta. Pues... Sí, aquí hay más pueblo. Aquí está la posada. Vale, busco la... La taberna. No me va a saber el nombre. Mina es de cumbre cantar. Aquí hay donde para cambiar el personaje. Señores... No. No. A ver. Deja de que me ha asaltado. Nada de misión aquí, ¿no? No. 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 ganero. Equipo. Cambia Grupo. Bueno, pues nos ha hecho el servicio a Ulberic. Nos ha sido Cirrus. Cirrus lo tenemos bastante desarrollado de nivel. 3A y afiliados por estar un poco bien más. Cirrus, para llevar solo un capítulo, está bastante... Mira, está Ulberic aquí. ¿Qué pasa, Ulberic? ¿Te quedas aquí tú ya? Se queda con el último que has hablado, que has dejado. Bueno, ahí te quedas chaval. Vamos a ver el equipo que tiene Cirrus. A ver si eso podemos mejorar. Equipo. Vale. Tiene un bastón compuesto, que es lo más nuevo que voy a llevar. Ahora, el escudo bal y un escudo chapado que te va mejor. Es un agrima es un poquillo meh. El sombrero tocado lo llevas. Torso. Está todo ocupado. El pendiente y todo eso, bueno, no tienes. Vamos a ver qué te compramos. Lanza de bandido. Bueno, la lanza sería para Ulberic. Si me ha ayudado algo genial. El mallar este, bastón maravilloso. Pues vamos a ahorrar por el bastón maravilloso, ¿sabes? Echa de plata es lo que lleva. Y ahora no le mejora nada de lo que tiene. No le mejora nada, ¿sabes? Solo el mallar este, o el bastón maravilloso. Yo por 8.000, teniendo 12.000, pues me espero a comprarle el maravilloso. Bueno, aquí no podemos hacer nada. La verdad es que no sé dónde puede empezar la aventura, la historia de un poco más, ¿sabes? Hola. Vamos a buscar un poco de fría en el Andal. Después de ver todo esto ya, en los oscuros. Lo hacen muy dos oscurativas, frescos. Esto está muy bien. En los cofres hay un montón, eh. Muy bien. Voy a ver una cosa. Si no es capítulo 2. Pero si se va aquí haciendo yo lo... Pero en el muerlo que este. Aquí están los dos, ¿vale? Con el único de resolver los misterios que oculta de los lejanos confíes del infierno, te encaminas a Cumbre Cantal. Allí buscas a Odette, una antigua compañera que podría esclarecer algo en el asunto. Esto es Cirus, el capítulo 2. También tenemos a Tresa, el capítulo 2. Tras los pasos del autor anónimo, llegas a Cumbre Cantal, diferente del que decía. Tu búsqueda se inicia aquí. Nosotros estamos con Cirus. Vamos a hacer el Cirus, el capítulo 2. Iniciamos ahora. Y ahora sí. Comienza la historia. La historia hasta ahora. Cirus abandonó la academia para ir en busca del libro perdido, de los lejanos confines del infierno. Su desaparición era un acertijo envuelto en un misterio. Un acertijo que ha atraído a la curiosidad de este erudito. Hasta tal punto que sufrir la indignidad de perder su puesto, era un pequeño precio que habría de pagar. A cambio de la oportunidad de resolver este fascinante rompecabezas. De este modo, Cirus vino a Cumbre Cantal, para hablar con una antigua colega, que podría tener la respuesta que busca. Cirus, tienes todo lo necesario para ser un gran erudito. Pero permíteme de una pequeña advertencia. Cirus, tienes todo lo necesario para ser un gran erudito. Eres muy inteligente, pero en asuntos del corazón siempre has pegado de torpe. Sé que, para ti, tu investigación es más importante que nada en el mundo. Pero creo que de vez en cuando deberías pensar en cómo tratar el sexo opuesto. Eres mucho más atractivo de lo que crees. Si no tienes cuidado, la gente a tu alrededor podría malinterpretar tus palabras y tus acciones. No sé siquiera de los ojos en la vida. No sé siquiera de los ojos en la vida. No sé siquiera de los ojos en la vida. No sé siquiera de los ojos en la vida. No sé siquiera de los ojos en la vida. No sé siquiera de los ojos en la vida. No sé siquiera de los ojos en la vida. Sonido a los nacidos Mira que se ha dado esto, mira dónde está la que se ha dado ¿Dónde está la que se ha dado esto? ¿Dónde el cofre de antes? Sí, 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 sí. Ha estado algún tiempo, Odette. ¡Suscríbete al canal! ¡Y tú eres tan insuficiente como nunca, no hay duda! No te preocupes si lo hago ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sabía que... ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tenemos que investigar a ver qué está pasando las desapariciones. A ver, no pienso, los tres desaparicios fueron vistos por última vez junto a la posada, podría ser casualidad. Junto a la posada, es decir, a la derecha. Tenemos estos dos hombres para preguntarle, vamos a preguntarle al primero al anciano. Hay una red de alcantarillas debajo de la ciudad, pero no creo que nadie haya bajado a ella en bastante tiempo. Ya están las cloacas, si no tenemos que ir. Vamos a apuntarle a este, pues acaso ya está todo apuntado a las cloacas. He visto que ocurría en plena noche y a plena luz del día. Alguien pasaba junto a la posada, doblado a la esquina y junto yo. Cuando yo iba detrás ya no estaba, se había esfumado en el aire. A ver, pues está ahí, la entrada. Está resuelto. Voy a detivinar el huevo a las desapariciones. Cerca de la tienda, de sacar a la posada. Se puede decir con total certeza Que no hay desaparición en la nada Ni todo y después del estilo Cuando tienen un lugar las desapariciones Siempre en la noche, a todas horas Siempre durante todas horas Por lo tanto lo lógico es que fuesen De secuestrados Y que el secuestrador usase un camino O pasadizo oculto para evitar que nadie lo viese Que el resto sigue el secuestrador para no Llevar la atención, callejones, las cloacas La entrada de las cloacas parece ser una ruta ideal para darse la fuga Sin duda lo ocupan el uso de su suelo para secuestrar sus víctimas Pues vamos Vamos a ello Venga Vamos a por ello Venga, han quitado hasta los talones a la hora que podamos entrar ¡Ajá! ¡Ajá! Se ha salado Vamos a hacer unas cloacas, grabamos las 28 horas Vamos a ir muy rápido Parece que hay un camino Voy tirando por ahí más o menos los caminos Esqueletos y demás Ahora hacemos tu vuelta al equipo Al equipo No nos cambia el báculo Pues quita a las enemigas, ¿eh? Para ver más F mourir Whoah Here goes nothing Within the Hunts beginning ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡A Hany! Fue una broma. Fue una broma el asunto. ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!